En las elecciones de marzo de 2019, los quiteños escogeremos al alcalde de Quito, quien deberá afrontar los problemas que afectan a la ciudad en temas de inseguridad, insalubridad y movilidad, entre otros. En cuanto a inseguridad, según datos del Departamento de Análisis de Información del Delito del Distrito Metropolitano de Quito, desde el 1 de enero hasta el 25 de julio de 2018, hubo aproximadamente 3.560 robos a personas. Otro problema es la insalubridad. Según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, en la ciudad se recogen un promedio diario de 2.300 toneladas de basura, lo que representaría llenar mensualmente dos veces el Estadio Olímpico Atahualpa. Viajar en Quito por medio de un bus puede resultar algo incómodo. La aglomeración de usuarios y el tráfico son algunos de los problemas que se viven a diario. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el transporte público representa el 62.8% del total de medios de transporte utilizados por los ciudadanos. La mejora en la vialidad y el transporte de la ciudad deberá ser también prioritarias para el futuro alcalde. Recuerda, un voto informado elige mejor.